Hola, ¿cómo están? Saluda a Germán Sánchez de la iglesia Lakewood Church de Houston, Texas. Es un mensaje muy cariñoso para motivarnos que sigamos creciendo, sigamos avanzando, siempre yendo hacia otro nivel. Con mucho cariño, vamos, saludos para Espacio Max. Adelante, tú puedes. ¡Gloria, te damos gloria! ¡Gloria, te damos gloria! ¡Solo a ti!